Veíamos una entrevista a Fulton Armstrong, un ex analista de la CIA. Alto analista de la CIA. Una figura... Pues una persona que conoce los intríngulis de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que ahora se dedica a las clases, a dar clases, es profesor. Y en una entrevista que parece no estaba muy bien programada por Dodge Velle, este canal público alemán de contenido, al menos en lo que es referente a Cuba, sumamente anticubano. Y es una especie de altavoz de toda esta gente que está financiada, a su vez, por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues Dodge Velle le hizo una entrevista a esta persona y yo creo que, ante la cierta sorpresa de la entrevistadora, dijo cosas muy interesantes. Y cosas muy interesantes que luego en las redes sociales, personas como Guillem Long, este ex ministro de Exteriores de Ecuador, y un analista muy lúcido sobre la política latinoamericana, nos decía lo siguiente. Fulton Armstrong, este ex analista de la CIA, lo llama por su nombre. En Cuba hay una operación de cambio de régimen. Eso es lo que persigue Estados Unidos. No solo que no ha habido ningún regreso a las políticas de Obama hacia Cuba, que Biden, por cierto, había ofrecido en su campaña electoral, sino que su administración ha tomado medidas adicionales a las de Trump. En cumplimiento, por ejemplo, de la inclusión de Cuba en esa lista de países supuestamente terroristas. La cancelación del ESTA para los viajeros europeos que visitan la isla, que ya no pueden ir a Estados Unidos tranquilamente, que tienen que pedir una visa y muchas veces, bueno, cancelando su viaje a Estados Unidos, es una medida que Biden, no Trump, lo que busca con ella es afectar el turismo. Las drásticas medidas en el ámbito financiero para que los bancos no hagan transferencias a Cuba, se han profundizado. Los famosos programas de apoyo a la democracia, y en esto nos vamos a centrar. Y aquel ecosistema de la sociedad civil altamente dependiente de los millones de dólares procedentes de Washington, siguen hoy más que nunca procurando el regime change preconizado por Estados Unidos. No nos engañemos, no son solamente políticas heredadas de Donald Trump, que los demócratas no han podido desmontar por miedo a la Florida, que es el argumento de siempre. Acá hay voluntad política, no sé si del propio Biden, quizás, pero sin duda de mucha gente en su administración. Y esta persona, Fulton Armstrong, habla de millones y millones y millones, seiscientos y pico millones en los últimos años, para financiar a quienes, a todos estos elementos, que ahora se presentan como periodistas independientes, pero resulta que luego les vemos entrevistados o firmando artículos diariamente en el país. Pero diariamente, o sea, lo que se dice de Cuba lo firman personas que han estado viviendo del dinero de Washington durante años, en medios como El Estornudo, etcétera, que son la fuente principal de información, entre comillas, en medios como El Mundo, ABC, El País, etcétera, pero que, a su vez, son periodistas o pseudo periodistas mercenarios del gobierno de Estados Unidos en Diario de Cuba, que es un diario sostenido con estos grants, estas subvenciones de la Casa Blanca. Y luego vemos también, desgraciadamente, a medios que nacieron como alternativos, La Marea, Contexto, El Diario.es, Público, etcétera, que lo que publican de Cuba, como claro, tiene que ser algo crítico, ya se sabe, ¿no? No podemos... Algo que suene oficialista de Cuba, eso queda muy feo. Y hablar tanto del bloqueo, no, no, no. Entonces, también les dan espacio a Abraham Jiménez y a toda esta gente, que luego, por supuesto, les dan premios. Es la rueda que comienza, que un día comenzó con mucho dinero del propio gobierno de Estados Unidos. Sí, por eso es que vemos cómo proliferan plataformas, bueno, de gente que no tienen un nivel cultural elevado para abordar los temas que tratan, caen directamente en la manipulación. La manipulación es sistemática. Hacen de la mentira un programa en el cual también está diseñado formas para que sea más accesible a la gente, para que sea mejor comprendida por la gente, para que la gente de alguna manera se vaya alineando a esa narrativa, que sencillamente es la narrativa que está diseñada por el Departamento de Estado, también por la ANET, o sea, estas agencias del gobierno de Estados Unidos. Y entonces hay gente que cae en esa trampa, pero traen esa trampa por debilidad ideológica, por personas que sencillamente ya tienen una mente colonizada, lo que hemos dicho anteriormente. Primero colonizan a las mentes de ciertos grupos de personas y esas personas van a repetir y repetir lo que dicen las narrativas que vienen de la Casa Blanca del Departamento de Estado. Y entonces, todos esos dineros, más de 600 millones de dólares, para sostener a una camada de parásitos y de gente totalmente desnaturalizada, alejada de los sentimientos y del alma del pueblo cubano, como hemos dicho en anteriores ocasiones, hay que repetirlo. Entonces, esta gente son los tontos útiles que piensan que una vez rato la revolución cubana le va a dar a ellos, digamos, un estatus, como, bueno, están tratando de hacer méritos, qué clase de méritos, para que el poder imperialista de los Estados Unidos a UPE le des una serie de privilegios en esa sociedad soñada, clasista, racista, etc. Y entonces viven de eso. Y viven de la mentira, viven de la infamia y de engañar. La mentira lleva aparejado en la intención de engañar a la mayor cantidad de personas posible dentro de Cuba y fuera de Cuba. Entonces, bueno, es una guerra. Es una guerra. Y en esa guerra, indudablemente, la verdad, la dignidad, el valor y el heroísmo del pueblo cubano son los que van a vencer. vencerá. Porque no se puede sostener durante tanto tiempo algo que ya incluso se está... Antes la CIA actuaba de forma tan oculta que los crímenes que cometían se veían o se conocían años después. No, no, ahora están ya... A cara descubierta. A cara descubierta. A cara descubierta. Y es más fácil la red porque hay personas decentes, personas que tienen, bueno, que tienen dignidad como este señor Full Armstrong que dice, no, no, y lo dice con rotundidad y claridad. Y conocimiento. Y conocimiento. Porque él se dedicó a eso. Hace años a un alto analista de la CIA para América Latina y el Caribe. O sea, que conoce bien, bien todos los entresijos, todos los manejos, los tejos y manejes todo de su gobierno para, o sea, para no solo América Latina sino contra Cuba, concretamente contra Cuba. Y él mismo dice que cuando hablan de democracia hace así, entre comillas, es una mentira. Y es lo que estamos diciendo en todos los programas, es una mentira. Es un argumento que utiliza Estados Unidos bastante estúpido incluso porque ya se ve un argumento para mantener esa presión, para mantener el bloqueo Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo cuando ellos son tan indecentes y tan sinvergüenza que los primeros que tienen que encabezar cualquier lista de países terroristas y patrocinadores del terrorismo son los Estados Unidos. Ellos mismos y detrás de ellos el segundo lugar Israel. El Estado sionista de Israel. Son terroristas. Y los crímenes que ellos hablan siempre del comunismo no, no. Los crímenes que ellos como capitalistas y potencias imperialistas cometen, han cometido y cometen son incontables. Incontables. Entonces, yo recuerdo un... Bueno, si la memoria no me falla una sentencia de Fidel que dijo que en nombre un momento un discurso que en nombre de la democracia y los derechos humanos se han cometido y se siguen cometiendo los más repugnantes crímenes por parte de Estados Unidos de la imperialismo. Así es. Recordemos que son 50 millones más en este ejercicio fiscal aprobados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos para todos los programas de supuesta promoción de la democracia en Cuba que es lo mismo que el programa es de cambio de régimen les llaman de una manera o de otra pero es lo mismo es decir para desestabilizar a un país que no es el suyo pero que parece ser parece ser no es muy incómodo para sus intereses Cuba por siempre dice con tanta pobreza en la Florida 50 millones para la democracia en Cuba tienen 30.000 personas viviendo en las calles de ese estado y sus representantes se están pidiendo pidiéndonos aprobando 50 millones para la democracia en Cuba se nota bastante la democracia que quieren ellos para Cuba con toda esa gente en la calle y un ejemplo de cómo invierten el dinerito en este caso vamos a decir yo creo que ni siquiera no lo sé pero ni siquiera está dentro de estos 50 millones que están destinados a la ANEP y la USAID no lo sé me da igual si no serían todavía más la embajada de Estados Unidos haciendo promoción de periodismo de barrio que es uno de estos medios mercenarios que nació algún día haciendo interesantes reportajes sobre vulnerabilidades en algunos barrios de Cuba pero que indudablemente se le veía el plumero y ahora ya a todas claras nos dice la embajada de Estados Unidos en Cuba una hija permanece en prisión una madre lucha contra la injusticia ella no es una presa común ella es una presa política tras las rejas se llama esta serie esta serie documental es una serie de periodismo de barrio realizada con el apoyo de nuestra embajada que curioso ya es que ni lo ocultan y Eugenio Martínez este gran diplomático cubano nos dice la embajada de Estados Unidos acaba de admitir que diseña y promueve un medio de comunicación que se denomina independiente independiente y me río en tu cara para difamar a otro país Cuba pero en realidad es un órgano de un gobierno extranjero controlado por la embajada de ese gobierno que pretende la embajada de Estados Unidos que ahora sean detenidas las periodistas o los periodistas de este medio que están violando una ley la ley de comunicación social de Cuba y otras leyes anti injerencia de la isla que por cierto son parecidas a las que hay en Estados Unidos exactamente bueno es que ahí estamos lo hemos dicho también en anteriores ocasiones la frenética actividad injerencista de la embajada de los Estados Unidos en Cuba en Havana donde bueno esta es digamos la punta de lanza para manejar todos estos asalariados y también crear páginas o programitas o alentar este tipo de de hecho de de programas o de una una serie o todo dirigido al mismo objetivo la manipulación la enajenación también ideológica política de determinados sectores o de la población basado en eso en la manipulación y la mentira manipulación y mentira y es la digamos las municiones esenciales de esta guerra son y así pero ya con total descaro con total impunidad que llegará el momento de que habrá que tomar medidas contra esta esta situación de injerencia permanente de estar mirando con o sea tienen una lupa para lo que pasa en Cuba y la situación que hay en Cuba es provocada por ellos mismos pero curiosamente ellos que le interesen tanto los derechos humanos cuando se trata de Cuba no tienen ojos para ver la gravísima situación que existe decenas de miles de personas más de 30 mil en el sur de la Florida por ejemplo donde hay efectivamente bueno por decir del sur de la Florida pero hay en casi todas las grandes ciudades de los Estados Unidos las grandes extensiones de pobreza de pobreza de marginalidad que eso es conocido pero y es una violación de derechos humanos quien atiende a esas personas para no hablar de las balaceras que día tras día ocurren ahí entonces ¿cuál es el ejemplo? ¿cuál es el modelo que pretenden imponer en Cuba? el que había antes del 1 de enero de 59 para eso se hizo la revolución para eso se derrotó porque en un estado estaba la figura el sicario el sicariato las balaceras los crímenes todos los días había o sea el mismo modelo una versión de lo que existe en Estados Unidos se implanta en Cuba también negocio un mayor negocio lucrativo de la industria de las armas del complejo militar industrial o sea todo lo que tenga que ver con armas va para el país lo que está pasando a Haití las armas de todas estas pandillas donde son de Estados Unidos no hay quien ponga freno a eso porque ya es una sociedad descompuesta y moldeada según los la sociedad los valores de la sociedad de Estados Unidos en ese terreno de la marginada bueno una sociedad clasista porque es un país más rico nadie se pregunta cómo es posible que un país tan rico el que existe el más rico del mundo el más poderoso tiene tanta gente en las calles y aparte de eso la droga todo todo ese o sea esa esa descomposición social esa marginalidad donde parece que hay seres humanos que no existen o no importan eso es lo que quieren poner para Cuba pues no sencillamente no están equivocados en Cuba no podrá jamás volver a una situación así jamás y entonces bueno no ven ellos lo que tienen cerca no lo ven ven los ojos están puestos en Cuba en Cuba y creando situaciones realmente que debiera ser condenada una y otra vez ya no son Naciones Unidas que está la asamblea general representada la comunidad internacional eso que enarbola Estados Unidos también cuando le conviene pues ahí en la asamblea general de Naciones Unidas se ha condenado en una política criminal pero ellos siguen ellos siguen porque el objetivo de ellos es un objetivo geoestratégico de hegemónica y de intentar que prevalezca su sistema imperialista a nivel global Cuba 2024 es un artículo y es la intervención en el coloquio Patria un coloquio sobre periodismo comunicación desarrollado en La Habana hace unos días es la intervención de Lawrence Lessie él es un bueno un gran intelectual estadounidense incluso fue precandidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata es un especialista y un gran impulsor activista del software libre fue uno de los fundadores creadores de la iniciativa Creative Commons es decir de compartir conocimiento en el ámbito de la informática y de bueno del conocimiento digital etcétera y dice cosas como estas relacionadas con lo que estamos hablando nuestro gobierno otorga decenas de millones de dólares en contratos gubernamentales en la Florida para difundir mensajes anticubanos contratos extremadamente lucrativos el presupuesto de este año son 25 millones de dólares con un aumento del 25% hay que decir otros 25 va a radio televisión marti serían 50 para promover la democracia en Cuba lo que significa millones para administrar sitios web cuentas de twitter destinados a irritar a los cubanos nativos e impulsar el odio hacia el gobierno cubano la normalización obviamente normalización de relaciones Cuba Estados Unidos obviamente mataría de hambre a los beneficiarios de esta propaganda es un buen dinero a cambio de muy poco trabajo quien no luchó no lucharía por conservarlo no, pero bueno es que está está expresado claramente los objetivos y sobre todo la actitud infame de toda una 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 gentusa que que niegan eso o sea ellos ves una plataforma las pocas veces que uno tiene el tiempo de ver estas plataformas totalmente vomitivas mentirosas ellos dicen que son independientes o sea que son independientes que el canal no que ellos tienen que también están luchando por la libertad de Cuba independientes de la revolución cubana hay que ver dependientes de quien y de quien en realidad no son ellos tienen que ceñirse a un guion y de verdad que es que papel que papel más más indigno de alguien nacido en Cuba vamos es que no hay paralelo no se conoce en la región algo así de gente personas nacidas en Cuba que sirven de forma tan miserable a los intereses de una potencia imperialista como Estados Unidos que se sabe que donde cae se sabe lo que va a pasar entonces bueno esta gente están en esa digamos en ese camino ya en esa huida en esa huida hacia adelante y entonces los dineros que está recibiendo bien directa o indirectamente ellos lo saben pero niegan dicen que son independientes y que están luchando por la libertad de Cuba y que el pueblo cubano tiene que ser libre y hay que ver el concepto de libertad que tienen son tan independientes como prisioner defender como el observatorio cubano de derechos humanos quien financia a estas organizaciones si ya sabemos quien financia a estas organizaciones algunas de manera directa con subvenciones USAID y NET y otras de manera indirecta incluso son financiados por gobiernos es el caso de prisioner defenders que la única fuente de financiación transparente vamos a decir porque les han obligado a decirlo es el gobierno checo el gobierno checo que es un gobierno pro yanqui y que cumple la misma función una función subalterna de Washington bueno y el observatorio citado pues con dinero de la USAID y de la NET papelazos papelazos de la NET y de la NET